Vamos todos a Belén que llegó la Navidad Vamos a ver al niño Dios que está en el portal Vamos todos a Belén que llegó la Navidad Vamos todos a cantar en la Natividad Natividad, Natividad Ha nacido el Redentor, llegó la Navidad Nos trae bendiciones, ilumina nuestro hogar La fe y la esperanza en ti renacerán Sentirás cada instante su amor y su bondad Vamos todos a Belén que llegó la Navidad Vamos a ver al niño Dios que está en el portal Vamos todos a Belén que llegó la Navidad Vamos todos a cantar en la Natividad Somos la voz de Dios Y tú eres parte de él La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna A partir de este momento escucharás la celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Muy buenas noches amigos de Radio Natividad 101.7 FM y 95.7 FM También queremos darle la mayor bienvenida a todas las personas que en este momento nos acompañan aquí En la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Le damos la más cordial bienvenida a todas aquellas personas que en este momento están también llegando a nuestra Casa de Oración Para celebrar esta Santa Eucaristía en este segundo domingo después de la Navidad En los primeros días del nuevo año seguimos meditando y celebrando el gran misterio de la encarnación del Hijo de Dios en nuestra historia Imitando también en esto la actitud de María La madre que conservaba todas estas cosas Meditándolas en su corazón Animados por estos sentimientos comencemos la celebración con el prevíster ofray José Leonardo Sánchez Cantemos juntos de pie por favor Corre caballito vamos a Belén A ver a María y al niño también Corre caballito vamos a Belén A ver a María y al niño también Al niño también dicen los pastores Que ha nacido un niño cubierto de flores Que ha nacido un niño cubierto de flores El ángel Gabriel anunció María Que el niño divino de ella nacería 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 De ella nacería Dicen los pastores Que ha nacido un niño cubierto de flores Que ha nacido un niño cubierto de flores En el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La paz y el amor de Dios nuestro Padre Que se ha manifestado en Cristo Nacido para nuestra salvación Este con todos ustedes Y con nuestro Espíritu Hermanos y hermanas Al comenzar esta celebración eucarística Pidamos a Dios que nos conceda La conversión de nuestros corazones Así obtendremos la reconciliación Y se acrecentará nuestra comunión Con Dios y con nuestros hermanos En silencio pedimos perdón de nuestros pecados Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Ten piedad Señor Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Nos unimos al coro de los ángeles Cantando juntos En himno de glorificación Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz A todos los hombres De buena voluntad Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz A todos los hombres De buena voluntad Por tu inmensa gloria Por tu inmensa gloria Padre Te alabamos Te adoramos Con amor Te bendecimos Que a dor Te glorificamos Señor Dios Rey celestial Padre todopoderoso Señor Hijo Señor Hijo De buena voluntad Dios en el cielo Y en la tierra paz A todos los hombres De buena voluntad Señor Dios Hijo del Padre Cordero de Dios Bendito Tú que quitas el pecado Te nos queda Jesucristo Nuestra suplica Se atiende Uniquenito Bendito Tú que estás a la derecha Del Padre Oye nos Cristo Gloria a Dios En el cielo Y en la tierra paz A todos los hombres De buena voluntad Gloria a Dios En el cielo Y en la tierra paz A todos los hombres De buena voluntad Porque solo Tú eres Santo Altísimo Jesucristo Solo Tú Señor del mundo Y junto a Ti El Santo Espíritu Porque solo Tú eres Santo Altísimo Jesucristo En la gloria En la gloria De Dios Padre Amén Por todos los siglos Gloria a Dios En el cielo Y en la tierra paz A todos los hombres De buena voluntad Gloria a Dios En el cielo Y en la tierra paz A todos los hombres De buena voluntad Oremos Dios Todopoderoso Y Eterno Luz de los que creen en Ti Dígnate llenar el mundo Con Tu gloria Y manifestarte a todos los pueblos Por el esplendor de Tu verdad Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y en Dios Por los siglos de los siglos En la primera lectura Escucharemos Del libro del Eclesiástico Un texto que nos prepara bien La lectura del prólogo de Juan Porque habla de la sabiduría de Dios Jesucristo es simultáneamente Sabiduría Designio salvífico Y encarnación de Dios Seguidamente con el salmista Alabaremos a Dios Que sigue transmitiendo Su mensaje a la tierra Y nos invita A que movidos por el Espíritu Y convicción cristiana Proclamemos nuestra fe En su encarnación Del libro del Eclesiástico La sabiduría Hace su propio elogio Y se gloria en medio de su pueblo Abre su boca en la asamblea Del Altísimo Y ante todos los ejércitos celestiales Se glorifica diciendo Yo salí de la boca del Altísimo Y cubrí como niebla Toda la tierra Yo levanté mi tienda En las alturas Y mi trono Era una columna de nubes Entonces el creador del universo El que me formó Me dio una orden Y me dijo Pon tu tienda en Jacob Que sea Israel tu heredad En el principio Antes de los siglos Me formó Y existiré para siempre En su santa tienda Ejercí las funciones sagradas Ante él Por eso fijó Mi morada en Sion En la ciudad amada Me hizo reposar Y puso en Jerusalén La sede de su poder En un pueblo glorioso Eché raíces En la porción del Señor En su heredad Palabra de Dios Y a la porción del Señor Aquel que es la palabra Se hizo hombre Y habitó entre nosotros Aquel que es la palabra Se hizo hombre Y habitó entre nosotros Él mantiene la paz En tus fronteras En tus fronteras Con su trigo Mejor sacia tu hambre Él envía a la tierra Su mensaje Y su palabra Y su palabra Corre velozmente Aquel que es la palabra Se hizo hombre Y habitó entre nosotros Le muestra a Jacob Su pensamiento Sus normas Y designios a Israel No han hecho nada No han hecho nada igual Con ningún pueblo Ni le ha confiado A otros sus proyectos Aquel que es la palabra Se hizo hombre Y habitó entre nosotros Aquel que es la palabra Se hizo hombre Y habitó entre nosotros En el texto que escucharemos Tomado la segunda carta A los Efesios Pablo canta las excelencias Incomparables de la nueva vida En Jesucristo Que se encarnó Y habitó entre nosotros Escuchemos atentamente De la carta del apóstol San Pablo A los Efesios Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos ha bendecido en Él Con toda clase De bienes espirituales Y celestiales Él nos eligió en Cristo Antes de crear el mundo Para que fuéramos santos E irreprochables A sus ojos por el amor Y determinó Porque así lo quiso Que por medio de Jesucristo Fuéramos sus hijos Para que alabemos Y glorifiquemos la gracia Con que nos ha favorecido Por medio de su Hijo amado Me he enterado De la fe de ustedes En el Señor Jesús Y del amor Que demuestran A todos los hermanos Por lo cual No dejo de dar gracias Por ustedes Ni de recordarlos En mis oraciones Y le pido Al Dios de nuestro Señor Jesucristo El Padre de la Gloria Que les conceda Espíritu de sabiduría Y de reflexión Para conocerlo Le pido Que les ilumine La mente Para que comprendan Cuál es la esperanza Que les da su llamamiento Cuán gloriosa y rica Es la herencia Que Dios da A los que son suyos Palabra de Dios Que alabamos Señor Escucharemos hoy Con el prólogo Del Evangelio De San Juan El mejor resumen Teológico No solo del misterio De la Navidad Sino de toda la historia De la salvación Por eso Llenos de gozo Cantemos primero El Aleluya Y preparemos nuestro corazón Para escuchar Este gran mensaje Aleluya 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 Gloria a ti Cristo Jesús Que ha sido proclamado A las naciones Gloria a ti Cristo Jesús Que ha sido anunciado Al mundo Aleluya 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 Hermanos y hermanas El Señor Este con ustedes Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Juan Gloria a ti Señor En el principio Ya existía Aquel que es la palabra Y aquel que es la palabra Estaba con Dios Y era Dios Ya en el principio Él estaba con Dios Todas las cosas Vinieron a la existencia Por él Y sin él Nada empezó A cuanto existe Él era la vida Y la vida Era la luz de los hombres La luz brilla En las tinieblas Y las tinieblas No la recibieron Hubo un hombre Enviado por Dios Que se llamaba Juan Este vino como testigo Para dar testimonio De la luz Para que todos Creyeran por medio De él Él no era la luz Sino testigo De la luz Aquel que es la palabra Era la luz verdadera Que ilumina Que ilumina a todo hombre Que viene a este mundo En el mundo estaba El mundo había sido hecho Por él Y sin embargo El mundo no lo conoció Vino a los suyos Y los suyos No lo recibieron Pero a todos Los que lo recibieron Les concedió poder Llegar a ser hijos De Dios A los que creen En su nombre Los cuales no nacieron De la sangre Sino del deseo De la carne Y por voluntad Del hombre Sino que nacieron De Dios Y aquel Que es la palabra Se hizo hombre Y habitó Entre nosotros Hemos visto Su gloria Gloria que le corresponde Como unigénito Del padre Lleno de gracia Y de verdad Juan el Bautista Dio testimonio De él Clamando A este Me refería Cuando dije El que viene Después de mí Tiene precedencia Sobre mí Porque ya existía Antes que yo De su plenitud Hemos recibido Todos gracia Sobre gracia Porque la ley Fue dada Por medio de Moisés Mientras que la gracia Y la verdad Vinieron por Jesucristo A Dios Nadie Lo ha visto Jamás El hijo Unigénito Que está En el seno Del padre Es quien Lo ha revelado Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Pedimos La asistencia Del Santo Espíritu De Dios Para que nos ilumine Toque nuestro corazón Nuestra mente Y nuestros pensamientos Y así podamos Entender Comprender Y llevar a la práctica La palabra Que se nos ha proclamado Decimos juntos Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Llena los corazones De tus fieles Llena los corazones De tus fieles Y enciende en ellos Y enciende en ellos El fuego de tu amor El fuego de tu amor Envía Señor Tu Espíritu Envía Señor Tu Espíritu Y todo será creado Y todo será creado Y renovarás Y renovarás La faz de la tierra La faz de la tierra Amén Amén Hace algunos días Ya celebrábamos El fin de año Y ya estamos En el 2020 Que dicen por ahí Sería un buen número Para ahogarse en la lotería No No mentiras Hoy Ya estamos en el segundo Domingo Del tiempo de Navidad Segundo domingo Del tiempo de Navidad Y se nos ha presentado Unas lecturas Bastante interesantes Para seguir entendiendo Y seguir profundizando En el misterio Que hace algunos días Celebrábamos Que era el misterio Del nacimiento Del Hijo de Dios Hemos escuchado En la primera lectura Del libro Del Eclesiástico Que nos habla De la sabiduría Que hace también Referencia A lo decían En la munición De entrada Al Evangelio La sabiduría Hace su propio elogio Y se gloría En medio de su pueblo Hace su propio elogio Y se gloría En medio de su pueblo Es decir Dios Se gloría En sí mismo Se gloría De sí mismo Dios no necesita De glorias De otras personas Para ensalzarle Para hacerlo Más grande No Para nada Pero es donde Dios Que nosotros Los cristianos Que nosotros Los seres Humanos Y nosotros Los creyentes Le alabemos Le bendigamos Le adoremos Y le glorifiquemos Eso no aumenta La gloria de Dios Eso no le aumenta Su omnipotencia Pero si nos acerca Mucho más a él Nos hace a nosotros También reflejo De esa impronta De ser de Dios En nuestras vidas Y es lo que continúa Diciendo El libro Del Eclesiástico Abre su boca En la asamblea Del Altísimo Y ante todos Los ejércitos Celestiales Se glorifica Diciendo Yo salí De la boca Del Altísimo Y cubrí Como niebla Toda la tierra Yo levanté Mi tienda En las alturas Y mi trono Era una columna De nube Es decir La grandiosidad De Dios Manifestada En que En hechos Y en acontecimientos Muy concretos Muy concretos Y es lo que nosotros También tenemos que ser capaces De leer en nuestra vida Que acontecimientos Y hechos concretos Dios manifieste en nosotros Y que muchas veces Nosotros Pues no queremos ver O las cosas del mundo No nos dejan ver No nos dejan percibir También Esa sabiduría de Dios Esa gloria de Dios Esa acontecimiento Magnífico De Dios En nuestra vida Y ustedes se preguntarán Pero padre Pero es que A la situación Y mi familia Y por aquí Y por allá Pues bueno Es que todos Vivimos circunstancias Muy distintas Y todos tenemos Nuestros problemas Toditos Todos Pero eso No debe embargar Nuestra vida Eso no debe Opacar Nuestra relación Con Dios Eso no debe Opacar Nuestra experiencia De Dios Eso no debe Hacer Que mi relación Con Dios Se disminuya Sino al contrario Es una manera De explotar A prueba de bomba Mi relación Con Dios Y descubrir En mi vida Y descubrir En nuestra vida Aquella relación De intimidad Con Dios Conocer Le dice San Agustín Verá Hay que saber amar Lo que no se conoce No se ama Dice San Agustín Lo que no se conoce No se ama Si nosotros No logramos Conocer a Dios Como le vamos a amar Como le vamos a experimentar Como lo vamos a percibir En nuestra vida Es imposible Imposible Entonces nos vivimos Quejando Es que no le encuentro Sentido a mi vida Es que no le encuentro Sentido a esto Es que mi trabajo No se que Es que mi marido No se como Es que mi mujer No se que Es que mis hijos No se cuanto Entonces Empezamos a encontrar Peros Y empezamos a poner Peros A las cosas Si nosotros Somos capaces De redescubrir En nuestra vida Esa sabiduría De Dios Y ese gran Acontecimiento Que hace algunos días Celebrábamos Como es el misterio Del nacimiento Del Hijo de Dios Que se ha hecho Hombre Que se ha encarnado Que ha tomado Nuestra condición humana Pues nuestra vida Se los asegura Hermanos y hermanas Y los que nos escuchan También A los radioescuchas Nuestra vida Cambiará Nuestra vida Será distinta Nuestra vida Tomará otro rumbo Desde Dios Desde Dios Pero si nosotros Andamos Un pie para adelante Y un pie para atrás Y si no hacemos Como los cangrejos ¿Verdad? Más para atrás Más para atrás Que para adelante Pues un poco difícil ¿No? Un poco difícil Que es lo que hemos Escuchado En la segunda lectura Que se nos ha proclamado De San Pablo A los Efesios Este Este himno cristológico Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos ha bendecido En la persona de Cristo Con toda clase De bienes espirituales Y celestiales ¿En quién nos ha bendecido? En la persona de Jesucristo Punto y pelota En la persona de Jesús Nos ha bendecido en Él Y nosotros seguimos Buscando cosas Fuera de Dios Seguimos buscando cosas Que no son de Jesucristo Seguimos buscando cosas Que no tienen Ni idea Ni la más remota idea Que son cosas Enviadas por Dios Manifestadas en Jesús Entonces Le seguimos buscando Los cinco Patas al gato Y usted sabe Que cuando uno Le busca las cinco Patas al gato Se las encuentra Hermano y hermana Se las encuentra ¿Por qué? Porque esa quinta pata No es de Dios Un gato tiene cuatro patas Y ya no más Y ya no más ¿Y en quién encontramos Las bendiciones y las glorias? En Jesucristo Lo hemos leído Ahí en la segunda lectura Nos ha bendecido En Cristo Con toda clase De bienes espirituales Y celestiales Hacia donde apuntamos nosotros Y a veces nos adaptamos diciendo Nuestro límite El cielo ¿Verdad? Y eso cuando empezamos A enviar esas imágenes Tan bonitas Por Instagram Por Whatsapp Por el Twitter Por todas esas cosas Y son bonitas Y uno la lee El límite es el cielo ¿Qué va? ¿Qué va? Cuando no somos conscientes Si el cielo Pero ¿Qué cielo? Eso como cuando el marido Le promete el cielo A la mujer ¿Verdad? Y yo madre mía Así será ese amor ¿Verdad? El amor Hasta el cielo O a veces la mujer Porque ahora usted sabe Que es de parte y parte ¿No? No solamente los cachos Sino el amor también Es de parte y parte ¿Verdad? La mujer también Le baja casi la luna ¿Verdad? Al hombre Y dice Te voy a amar hasta el cielo Mi amor por ti Es del límite Hasta el cielo Pues bueno Allí está Dios Y es donde yo también Les invito Hermanos y hermanas A leer nuestra propia Historia personal Desde Dios Desde las bendiciones Que Dios ha manifestado Nos acabamos de cerrar Un año Un año 2019 Con muchos tropiezos Pero con muchos proyectos Con muchas ilusiones Con muchas esperanzas Y con muchas ganas De vivir Y de echar pa'lante No nos podemos quedar Ahí en el Ay En el Ay, ay Ay que no sé qué Ay que no sé cuánto Ay me duele el pelo Bueno yo poco tengo ¿Verdad? Ay que no sé qué No, no podemos Bueno nos acompañamos En la pena No podemos quedarnos allí No podemos quedarnos allí Tenemos que seguir avanzando Como nos dice San Pablo Él nos eligió En la persona de Cristo Antes de crear el mundo Es decir Somos elegidos por Dios Nos hemos preguntado Nos hemos preguntado alguna vez Eso Que hemos sido elegidos por Dios Antes de la creación Como termina el relato De la creación del mundo A quien fue el último Que creó Al hombre Y vio Dios Que era Muy bueno No solamente bueno Sino muy bueno Muy bueno Y nosotros todavía Seguimos Queriéndonos Portar mal Y hacer las cosas malas Por eso le seguimos buscando La quinta pata al gato ¿Verdad? Y continúa San Pablo diciendo Para que fuéramos santos E irreprochables ante él Por el amor Santos Santos y santos Lo leíamos en las lecturas Del día de hoy Del sábado Buscar la santidad Una cosa que no está muy de moda Está más de moda Portarse mal Y hacer travesuras Para no decir otras cosas ¿Verdad? Está de moda Hacer todo lo contrario Ay que guay Se porta mal Ay que guay Es un borracho Ay que guay Es un no sé cuánto Ay que guay Es un pimpinero Ay que guay Es un no sé Eso sí está bien Y entonces El que busca Los caminos de Dios Ay Parece un traga santos Este se va a quedar Para vestir santos Este es un fanático Pues no No importa que te digan Fanático Tú sigue buscando De las cosas de Dios Sigamos buscando La santidad de Dios Sigamos buscando Ese encuentro con el Señor Sigamos buscando Esa relación de intimidad Con Dios Pero dejémonos Dejémonos también Invadir por Dios Dejémonos también Penetrar por esa gracia de Dios Dios no nos va A forzar a nosotros Solamente requiere De nuestra disposición Requiere de nuestra Apertura Para que podamos Así también Contemplar Ese gran misterio De Dios Y termino este momento De reflexión Con una idea Fundamental del Evangelio Nos decía la munición Verdad El prólogo Del Evangelio De San Juan Es Fumao Es una teología Alta Muy alta Muy alta Pero que nosotros También la podemos Y debemos aplicarla En nuestra vida Dice En el principio Ya existía la palabra ¿Y quién es la palabra? Jesucristo Por quien todo se hizo Ya existía la palabra Y en aquel Que es la palabra Estaba con Dios Y era Dios Estaba con Dios Y era Dios Y existía desde el principio Tres Acciones fundamentales Existía desde el principio Estaba con Dios Y era Dios No hay pele Jesucristo Es Dios No hay pele A veces nos quieren Meter los goles Por allí Diciendo que Jesucristo No es Dios No es Dios Y sabe que lo más interesante De todo esto De este gran acontecimiento Es que Dios Se hizo hombre Para entenderte Para entendernos A nosotros Los seres humanos Para poder también Captar Percibir Y sentir en su vida Lo que nosotros sentimos Para que así podamos Así nos pudiera redimir Redimir nuestra propia humanidad Y eso es lo interesante De este gran misterio Del cristianismo De este gran misterio De Dios En la vida De cada ser humano Y en la vida De cada uno de nosotros Dios Se ha hecho hombre Para que Para entendernos Para comprender Nuestra vida Eso es interesantísimo Porque es una manera También nosotros De identificarnos Con Dios De decir Como me siento Como voy actuando Mis planes Mis proyectos Y que hacemos nosotros Señor Señor Te encomiendo Este plan Señor Te encomiendo Estas metas Señor Te encomiendo Estos proyectos Te encomiendo Mis ilusiones Te encomiendo Porque Porque nos sentimos Identificados Con Jesús El Señor El cual ha asumido Nuestra condición humana Menos una cosa Que es el pecado Menos el pecado Pero ha sido Una manera también De poder Entender a la humanidad Y eso es lo que Hace día celebrábamos Ese gran acontecimiento Del nacimiento Del Hijo de Dios Y continúa Diciendo el prólogo Hubo un hombre Enviado por Dios Que se llamaba Juan Juan le anuncia Juan le anuncia Él nunca Dice Yo soy No Dice Yo vine a anunciar Aquel Que es el Mesías Aquel Que ha de venir Y ustedes Y yo Todos nosotros También tenemos que ser Como Juan Anunciadores De aquel Que vino Y que ha de seguir Viniendo Para la salvación De tanta gente Que está perdida De tanta gente Que no quiere saber De Dios De tanta gente Que está Echada a perder Y que muchas veces Es culpa nuestra Ha sido culpa nuestra Y que tenemos que ser Capaces de revertir Y de cambiar De darle la vuelta Y es lo que yo les invito Hermanos y hermanas Vamos a tratar De darle la vuelta Desde aquel Que es el principio Que existía desde el principio Que estaba con Dios Y que era Dios Desde la persona de Jesús Brindarle a otros Y a otras Alguna oportunidad Así como se nos ha brindado A nosotros De poderle conocer De poderle amar De poderle entender Y acercarle un poquito Más a Dios A veces Ni nos entendemos Nosotros mismos Y mucha gente Pues a veces Se nos va de la iglesia Y se nos va De la presencia de Dios Porque si nosotros No nos entendemos ¿Cómo vamos a entender A los demás? A mí siempre me da risa Cuando llegan Los muchachitos Los jóvenes Adolescentes A confesarse Y siempre Padre es que Mi mamá no me entiende Digo pero es que Si tú no te entiendes ¿Cómo tu mamá Te va a entender? Es que no es que Tu mamá no entienda Si no es que Tú no entiendes A tu mamá Porque tú no te entiendes Y todos hemos pasado Por esa misma etapa De la adolescencia Donde ninguno Nos entendemos Y pensamos que Todo el mundo Está en contra de nosotros Y no es así Pero es una etapa Así rara De nuestra vida Pues nosotros también Tenemos que ser capaces De miren De revertir Esa situación En el plano espiritual Y en el plano de Dios Y termino Ya he terminado Como tres veces ¿Verdad? Y vino a los suyos Y los suyos No la recibieron Vino a los suyos Y los suyos No la recibieron Pero a todos Los que la recibieron Les concedió El poder de llegar Ser hijos de Dios Y ahora si Con esto termino Esa es la mayor dignidad Que tenemos Todos los que estamos aquí El ser hijos de Dios Es que yo soy El furadito de tal Es que yo soy El doctor no se cuanto Es que yo soy El padre no se que Es que yo soy El papa no se como Da igual Da igual Usted papa Usted obispo Usted doctor Usted médico Es hijo e hija De Dios Punta y pata Y ya Y esa es la mayor dignidad Que tenemos nosotros Y es la que nos Iguala Es la que nos Iguala El ser hijos E hijas de Dios Y esa es la dignidad Que debemos cuidar Y es con lo que termino Ahora si La que tenemos Que cuidar Esa dignidad De ser hijos de Dios No la descuidemos No descuidemos Esa dignidad De hijos de Dios Nuestros papás Nos lo reclaman Mucho verdad Pidame la bendición Porque usted es mi hijo Usted es mi hija Y como se identifica Uno Bendición mamá Bendición papá Y a veces nos volvemos Como canzones verdad Uno sale Bendición Llega bendición Se levanta bendición Ve la televisión Y ve pasar a la mamá Bendición Y bendición Y bendición Se vuelve uno Un poco así como Medio estresante A veces Pero no pasa nada No pasa nada No importa Es la manera también De identificarnos Con aquellos Que nos sentimos Parte Que nos sentimos Parte Y identificarnos Con ese ser Hijos de Dios E hijas de Dios No nos dejemos Quitar Por ninguna circunstancia Esa dignidad Magnífica De ser hijos de Dios Porque si Dios Se hizo hombre Si el hijo de Dios Vino a este mundo Fue por algo No por venir a pasear Menos mal que no vino Aquí a Altachira Porque si no le tocaba Que hacer cola Para la gasolina Para pasear ¿Verdad? Pues no No También Sino que le toca Se encarnó Y vino A hacerse uno de nosotros Que esta palabra de Dios Hoy nos ayude Que esta palabra de Dios Hoy nos motive Que esta palabra de Dios Sea también para nosotros Esperanza Y confianza en el Señor Y que podamos también Abrir nuestro corazón A ese gran acontecimiento Que es Jesucristo Que es Jesucristo Que se ha encarnado Y se ha hecho hombre Para entender nuestra propia humanidad Para entender Lo que somos Y así Dios también quiere Que nos acerquemos mucho más a Él Y que velemos Por esa dignidad De ser hijos e hijas de Dios Que así sea Amén Presentamos al Señor Señor nuestras peticiones Ante aquella eterna sabiduría Y nuestro Creador Que nos reúne de una manera especial Este domingo En que celebramos gozosamente En torno a su mesa Vamos a responder a cada una de las peticiones Que tu palabra Señor Transforme nuestros corazones Por la Santa Iglesia de Dios Esparcida en el mundo Para que cada día Persevere Y dé testimonianza De su fe Y del amor de Cristo Roguemos al Señor Por el Santo Padre Francisco Y por los Obispos Y por los Obispos De todo el mundo Para que Dios Les dé prudencia Y sabiduría En la constante tarea De renovación De la Iglesia Roguemos al Señor Por todas las naciones Del mundo Para que reine en ellas La hermandad Y la unión Que Cristo Nos ha otorgado Por su ejemplo Roguemos al Señor Por los inmigrantes Los marginados Los enfermos Y los que sufren Los horrores De la guerra Y del terrorismo Para que todos ellos Les llegue nuestro consuelo Y sientan más cercano El amor Y la paz de Dios Roguemos al Señor Que tu palabra Señor Transforme En nuestros corazones Por nosotros Los que celebramos Esta Eucaristía Por los que nos han Por los que no han podido O no han querido venir Para que todos juntos Esperemos la llegada Del reino definitivo Que Jesús Que Jesús Nos ha anunciado Roguemos al Señor Que el palabra Señor Transforme Nuestros corazones Ponemos en la presencia El Señor Este nuevo año Que hemos comenzado Nuestras metas Nuestros proyectos Nuestras ilusiones Los destinos De nuestro país Pedimos al Señor Que ilumine Y le dé mucha sabiduría Aquellos políticos Que tienen En sus manos Los destinos De nuestro país Venezuela Para que usen El bien común Y el sentido común Y puedan gobernar Con mucha humildad Y sencillez Y así poder gobernar Desde la humildad De Dios Y desde un corazón Contrito Y poder manifestar En su vida El amor de Jesucristo Roguemos al Señor Que el palabra Señor Transforme Nuestros corazones También pidamos Al Señor Por aquellas intenciones Que están En lo más profundo De nuestro corazón Por aquellos radioescuchas Que cada día Pues sintonizan Esta emisora Para que el Señor Desde su casa Les bendiga Les acompañe Y también por esta Gran familia De Radio Natividad Que pueda seguir Evangelizando Desde la palabra De Dios Desde el encuentro Con el Señor Y cada uno De los que llega Pues el Señor Les inspire Mucha sabiduría Y entendimiento Y el Espíritu Santo Les ilumine Roguemos al Señor Que tu palabra Señor Transforme Nuestro corazón Escucha Señor Nuestra oración Y haz que confiando En tu misericordia Nuestra fe Lleve al mundo Tu amor Por Jesucristo Nuestro Señor Amén No solo el vino Y el pan Te venimos a ofrecer Queremos darte algo más Te entregamos nuestro ser Como lo hizo Como lo hizo María Que su mensaje escuchó Y dijo un sí generoso Para aceptar su misión Como lo hizo María Que su mensaje escuchó Y dijo un sí generoso Para aceptar su misión Hoy Hoy quedan sobre este altar Nuestras vidas Y dijo un sí generoso Y dijo un sí generoso Para aceptar su misión En el momento En el momento de ofrecer El sacrificio de toda la iglesia Oremos a Dios Padre Todopoderoso Y dijo un sí generoso Y dijo un sí generoso Y dijo un sí generoso Levantado Levantado hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Señor Por Él Resplandece hoy Ante el mundo El maravilloso intercambio Que nos salva Ya que al asumir Tu Hijo Nuestra fragilidad humana No solo se quedó Nuestra carne mortal Honrada para siempre Sino que por esta unión Admirable Nos hizo también Partícipes de su eternidad Por eso Con los ángeles Y los arcángeles Y con todos los coros celestiales Cantamos sin cesar El himno De tu gloria Santo, santo, santo Es el Señor Dios del Universo Santo es el Señor Santo, santo, santo Es el Señor Dios del Universo Santo es el Señor Hosana, Hosana Hosana en el cielo Hosana Hosana, Hosana Hosana en el cielo Bendito es el que viene En el nombre del Señor Hosana Bendito es el que viene En el nombre del Señor Hosana Hosana, Hosana, Hosana Hosana, Hosana Hosana en el cielo Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Santo Santo eres en verdad Santo eres en verdad Señor Fuente de toda Santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera Que se conviertan Para nosotros En el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus amigos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus amigos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Gracias a tu muerte. Proclamamos tu resurrección. Ven Señor Jesús. Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte y de estar en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Bispo Mario Moronta y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre Nuestra Nuestra Señora de la Merced, con San José su Esposo los apóstoles y los santos San Pedro en Olasco, San Juan Pablo II y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Señor Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe tu iglesia aquí reunida y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor esté siempre con ustedes y con ti como hijos e hijas de Dios intercambiemos ahora un signo de comunión fraterna Amén 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 Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Este es Jesucristo Este es Jesucristo el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor tu sonido de que entres a mi casa pero la palabra tuya hora estará para sanar Niño lindo Amén 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 Niño lindo, eres tú mi Dios, esa es tu hermosura, esa es tu candor El alma me roba, el alma me roba, me roba el amor Esa es tu hermosura, esa es tu candor, el alma me roba, el alma me roba, me roba el amor Niño lindo, ante ti me rindo, eres tú mi Dios Niño lindo, ante ti me rindo, niño lindo, eres tu mi Dios, con tus ojos lindos Jesús mírame y solo con eso, y solo con eso me consolare Con tus ojos lindos, Jesús mírame y solo con eso, y solo con eso me consolare Niño lindo, ante ti me rindo, niño lindo, eres tu mi Dios Niño lindo, ante ti me rindo, niño lindo, eres tu mi Dios Niño lindo, ante ti me rindo, niño lindo, eres tu mi Dios La vida bien mío, y el alma también, te ofrezco gustoso, te ofrezco gustoso, rendido a tus pies La vida bien mío, y el alma también, te ofrezco gustoso, te ofrezco gustoso, rendido a tus pies Niño lindo, ante ti me rindo, niño lindo, eres tu mi Dios Niño lindo, ante ti me rindo, niño lindo, eres tú mi Dios. Niño lindo, ante ti me rindo, niño lindo, eres tú mi Dios. Niño lindo, ante ti me rindo, niño lindo, eres tú mi Dios. Señor Dios nuestro, te pedimos humildemente que el sacramento que acabamos de recibir nos purifique de nuestras faltas y haga que se realicen nuestros legítimos deseos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Agradecemos la participación en esta celebración de la Eucaristía, también a nuestras radios escuchas y vamos a impartir la bendición de Dios. Hermanos y hermanas, el Señor esté con ustedes y con el Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Lo que hemos celebrado, llevémoslo a nuestra vida y pongámoslo en práctica. Pueden ir en paz. Gracias a Dios. Que pasen todos un feliz y santo domingo y buena semana. Amén. Pastores a Belén, vamos con alegría a ver a nuestro Rey, el Hijo de María. Pastores a Belén, vamos con alegría a ver a nuestro Rey, el Hijo de María. Allí, allí nos espera Jesús, allí, allí para darnos su luz. Llevemos pues allá Casimiel para ofrecer al niño Emanuel. Llevemos pues allá Casimiel para ofrecer al niño Emanuel. Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía. Desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén.